Y nos vamos con esto que se llama Código, Código de Honor y Marqueler Por la brecha de los cerros de Tancuellas Por las garras se distingue de quien son Se la pasan trabajando ya en la cierva Al defender lo piense para seguir adelante Son la gente del señor Sigue firme defendiendo la bandera Usan la vida para proteger al patrón Porque saben que el tapete se metió al fuego Y da la vida por ellos El equipo es lo primero, es el código de honor Los muchachos ya son soldados de guerra Expertos de la materia Estran en el medio de la misión Por los radios se mantienen bien abiertas Y ánimo de mi fuerza Al terminar la transmisión Por su gente se va a la rifa en el cuero Que respeta y respeto Y plomo para el que no Y si se hizo ¡Ate! Estimados, cienciados, donde quiera Cada día Dios se han de encomendar Algo no se ha marcado con tinta negra Otro son marcas de guerra Así que a veces que recuerda El motivo pa' pelear Avanzando se mira la camioneta Circulando en la sierra y en la ciudad Si hay manera el equipo se festeja Nunca faltan los corridos A veces escuchan tiros Hay pa' eso y mucho más Cada rato recordando a los queridos Fueron hermanos y amigos Que se nos adelantaron La prueba da con el jefe anda al tiro Porque el señor siempre ha dicho Que si cae será peleando Siempre al frente porque también es soldado Que la vida no es gratis Todito se lo ha ganado